En el mundo, la presencia de serpientes representa una amenaza constante para los seres humanos, y se estima que cada año alrededor de 5 millones de personas son mordidas por estos reptiles, donde más de 2 millones desarrollan complicaciones clínicas graves, incluyendo la muerte en algunos casos. Es por eso que en este video hemos preparado una lista con las 7 serpientes más peligrosas del mundo, tomando en cuenta la potencia de su veneno y su proximidad y peligro para los seres humanos. Sin más preámbulos, comencemos. Víbora de Gabón La víbora de Gabón es común en África Central y Occidental, y se encuentra principalmente en los bosques y zonas pantanosas. Su veneno es altamente tóxico y contiene una combinación de enzimas, que puede causar una gran cantidad de síntomas como dolor intenso, hinchazón, hemorragias internas y parálisis muscular. Además, su tamaño y camuflaje la hace difícil de detectar, lo que aumenta el riesgo de encuentros peligrosos. Se estima que cada año alrededor de 2.000 personas en África son mordidas por las víboras de Gabón, lo que las convierte en una de las serpientes más peligrosas del continente africano. Serpiente tigre La serpiente tigre es originaria de los humedales de Australia. Esta serpiente es conocida por su patrón de rayas únicas y su veneno altamente tóxico, que contiene una mezcla de neurotoxinas, hemotoxinas y miotoxinas. Los síntomas pueden incluir dolor intenso en el sitio de la mordedura, entumecimiento, náuseas, visión borrosa y dificultad para respirar. Si no se trata a tiempo, la picadura de la serpiente tigre suele ser mortal. Además, esta serpiente tiene un comportamiento agresivo y ataca sin provocación alguna. Aunque no hay una estimación precisa del número de mordeduras de esta serpiente, se sabe que es responsable de una gran cantidad de muertes en su hábitat natural. Serpiente de cascabel La serpiente de cascabel es una de las serpientes más comunes en América, habitando desde Canadá al norte hasta Argentina al sur del continente. Estas serpientes tienen una longitud promedio de un metro y medio, pero algunas pueden llegar a medir hasta los dos metros. La mordedura de la serpiente de cascabel es muy dolorosa y puede causar necrosis en la zona afectada. Además, su veneno puede afectar al sistema nervioso central y provocar síntomas como mareo, náuseas, vómito, dolor de cabeza, convulsiones y la muerte. Según estadísticas oficiales, cada año en Estados Unidos, al menos 8.000 personas son mordidas por la serpiente de cascabel. Cobra real La cobra real es una de las serpientes más temidas del mundo debido a su poderoso veneno neurotóxico y su naturaleza agresiva. Se encuentra en todo el sudeste asiático, desde la India hasta Indonesia. Es la serpiente venenosa más larga del mundo, con una longitud media de 3 metros, aunque algunas pueden llegar a medir hasta 5 metros. El veneno de la cobra real es altamente tóxico y puede causar parálisis y la muerte en cuestión de horas si no se trata adecuadamente. Los síntomas incluyen visión borrosa, dificultad para respirar, náuseas y vómitos. Aunque evitan atacar a los humanos, cuando lo hacen pueden ser muy agresivas y su mordedura puede llegar a ser fatal. Se estima que cada año en Asia, la cobra real es responsable de una gran cantidad de mordeduras a seres humanos. Serpiente terciopelo La serpiente terciopelo es una de las serpientes más temidas y peligrosas del Centro y Sudamérica. Su apariencia es caracterizada por tener una cabeza triangular y un cuerpo grueso y musculoso. Esta serpiente es considerada una de las más peligrosas debido a su veneno altamente tóxico, que puede causar graves daños al sistema nervioso y cardiovascular de sus víctimas. Los principales síntomas de una mordedura de terciopelo incluyen dolor intenso, hinchazón, sangrado y necrosis en la zona afectada. Esta serpiente es responsable de más de la mitad de mordeduras de serpientes venenosas en Centro y Sudamérica. Taipán del Interior La serpiente taipán del interior es originaria de Australia y se encuentra principalmente en las regiones áridas. Tiene un veneno que es 50 veces más potente que el de una cobra real, por lo que es la serpiente no marina más venenosa del mundo. El veneno es neurotóxico y ataca el sistema nervioso y causa una variedad de síntomas peligrosos, como parálisis, problemas respiratorios y colapso cardiovascular. Gracias a la disponibilidad de antídotos y la educación en la prevención, las muertes por esta serpiente han sido extremadamente bajas en las últimas décadas. Aún así, la serpiente taipán es responsable de varias muertes cada año. La serpiente mamba negra es una de las serpientes más letales y temidas del mundo. Estas serpientes pueden alcanzar velocidades de hasta 20 kilómetros por hora. Además, son famosas por su agresividad y su veneno altamente tóxico. Estos factores juntos convierten a esta serpiente en una máquina asesina. El veneno de la mamba negra es neurotóxico y altamente potente, lo que significa que puede causar daño neurológico y parálisis. Sin tratamiento médico, una mordedura de mamba negra puede ser mortal en menos de una hora. Se estima que la mamba negra es responsable de miles de mordeduras a humanos cada año en África. Es importante tener en cuenta que aunque estas serpientes son consideradas peligrosas, no deben ser demonizadas, ya que estos animales son importantes para el ecosistema y tienen un rol fundamental en el control de poblaciones de roedores y otros animales. Y así, hemos llegado al final de este video, pero nos gustaría saber cuál de estas serpientes es la que más te llamó la atención y cuál tú crees que faltó en esta lista. Déjanos tu respuesta en los comentarios que estaremos muy gustosos de leeros. Y si te ha gustado este video, dale al botón de like, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido.